Llega el mayor evento musical de la Costa Daurada, sábado 31, Drum Night, Macro Festival. Desde las 6 de la tarde, Concentración Grand 2010 por el Paseo de Calafell, con más de 1.000 percusionistas y 4.000 euros en premios. Y a partir de la 1 en el recinto de la cantera, Drum Night Macro Festival con Flash e Paema. Y los DJs Obec, Albert Neve, Marcel Ventura, Giovanni, Vida Loca, Zayas, Rafa Gómez, Sigma Group, Visuals by Uriel Torres y presentado por Paquito Prestige. El sábado 31 de julio de 2010, Drum Night Macro Festival, en el recinto La Cantera, entre Calafell y Belbey, entrada anticipada 12 euros con consumición, apunta cómo llegar. En coche C32, salida número 6, en tren Estación de Renfe-Calafell, línea C2, en bus Servicio Especial de Autocares desde la Estación de Renfe de Calafell hasta el recinto con salidas cada 30 minutos. Drum Night Macro Festival.